Hoy me desperté con las ganas de ser valiente Me puse un vestido a los labios color calmin Quizás me piense en los zapatos, me siente fuerte Hoy es el día, lo haré por mí El mundo camina y yo, cerrar, caminar con él Cantar y vivir zapato, por si tengo que corregir El mundo camina y yo, cerrar, caminar con él Cantar y vivir zapato, por si tengo que corregir Imaginar el camino a la esperanza Sonreír hasta la cara, levantarte un día, mamá Imaginar, no llorarme así de almohada Y cubrirme las extrañas cada día y respirar El cielo se puso de azul para acompañarme Y los que de mí se rieron van a llorar Perdono las humillaciones gracias amigos Porque gracias a ti yo sí pude avanzar El mundo camina y yo, cerrar, caminar con él Cantar y vivir zapato, por si tengo que corregir Imaginar, el mundo camina y yo, cerrar, cerrar, caminar con él Cantar y vivir zapato, por si tengo que corregir Imaginar el camino a la esperanza Se reír hasta la cara, levantarte un día, mamá Imaginar, no llorarme así de almohada Y cubrirme las extrañas cada día y respirar Est Bueno, may investments desde hace tres años Administration y wave EstFill até la información Surah Stop Enseñabiliza